ARIEL REC Tu juego cerca Tarantula, sé que me tienes miedo Tarantula, has jugado con fuego Tarantula, probaste mi veneno Tarantula, no puedes escapar Creíste que solo era un juego Cariño aquí no tienes red Te hundes con tu propio peso Volves ahora que tienes sed Moviste tu ficha de nuevo Cuidado te van a comer La reina te parte el tablero Jaquema te toca perder Te miro desde lejos como pierdes el control Me escapo entre tus dedos La mala no soy yo Tarantula, sé que me tienes miedo Tarantula, has jugado con fuego Tarantula, probaste mi veneno Tarantula, no puedes escapar Loca me quieres volver Loca, me entiendo de nuevo otra vez Mis labios, tu piel, el veneno Se mezclan y quiero morder Me rozas, olvido, no quiero Volver a caer en tu red Enredas tu lengua en mi pelo Lo siento, te toca perder Te miro desde lejos como pierdes el control Escapo entre tus dedos La mala no soy yo Tarantula, sé que me tienes miedo Tarantula, has jugado con fuego Tarantula, probaste mi veneno Tarantula, no puedes escapar Tarantula, no puedes escapar